Para toda la comunidad de la zona es coronar el trabajo que se viene realizando en materia de turismo de varios años. Donde hay que destacar el trabajo y el tesón de todas las comunidades que se dedican a hacer más ameno ese paseo tan maravilloso que ya paisajísticamente nos brinda Salinas Grande. Son grandes satisfacciones. Creo que a partir de ahora, si estábamos con bastante turismo ya todo el año, va a ser un boom porque indudablemente la gente va a querer conocerlo a eso. Bueno, bien para la zona, bien para Jujuy y a seguir trabajando. Hay proyectos importantes dentro de la zona, siempre respetando y aceptando todo lo que corresponde a las comunidades. Es cuestión de esperar un poquito y que se siga desarrollando esto y que no paremos de crecer en esa materia.